¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivocaste Me reíste cuando hablamos de clarearme Tú quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible me hizo pie Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarle Hoy resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Seguimos sanando en vivo Agradecerle como siempre a los chicos Uy, bienvenido Bebe también lo mismo Zapito Facundo Benítez Los músicos de Paula Ríos De Chile Benjamín Palominos Luis González Esta bonita canción Espero que les guste Suena Y así vamos Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos era para mí Discúlpame pero que tonta fui Te realicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haberme esperado demasiado De un perdedor Arriba Arriba A mi familia como siempre A mi mamá, mi papá A mi hija que amo con todo mi corazón Florcina mi amor para vos también A mis amigos de la vieja escuela A toda la gente de Urano De todo el país A la gente de Chile A la tribu Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama ¿Quién soy yo quien te espera? ¿Quién soy yo quien te llora? ¿Quién soy yo quien te anhela? Dos minutos y horas Me muero por besarte Por venirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Por venirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Muchas gracias loco